con Faze también en este momento estamos Faze y Twitch vamos a saludar a todo el mundo vamos a saludar hola a todos y por Twitch lo mismo hola a todos mi siempre original saludo de inicio de transmisión vamos a conectar vamos a ver vamos a ver aquí doctor Karen Ocho vamos a ver si ya comienza así a ver creo que hay varias personas ya conectadas hola hola mi querido Jorge Camacho mi querido Nelson Rojas también está por acá vamos a dar inicio con todas las de la ley miren como que me termine mandando un corazoncito a mi mismo ya tengo aquí el proceso mi querido Nicolás buenas noches y ahora le bajé como mucho volumen estoy pendiente como se escucha ustedes saben que me gusta poner siempre el video de inicio hoy les tengo varias sorpresas y ya vamos a dar inicio ya noto que todo ya está fluyendo como debe ser mi querido informe como va todo como sigues por favor les agradezco si me comentan que tal se está escuchando a mi me encanta oir esto a otro volumen vamos con toda no, no quiero quitar el video de inicio está muy bacano bueno, debo confesarles que hoy tenía un poquito dudas de de iniciar me hice un examen oftalmológico entonces las pupilas me las dilataron no se nota por las gafas se escucha óptimo que bueno pero no ya estamos perfecto para poder iniciar la transmisión vamos a continuar con la historia de Double Mad Guy ya hemos avanzado varios capítulos y nada continuamos con Double Mad Guy muy bien yo tengo aquí el computador vamos a ver si le bajo el volumen al computador ya ahora sí yo sí decía porque estaba escuchando reverberancias y ya veo por qué bueno muy bien cualquier cosa igual estaré pendiente muchas gracias también me dice mi querido Jorge Camacho que hoy estuvo con un juego sensacional esos juegos que uno dice hay tiempos pasados que fueron mejores nada más que Cadillac and Dinosaurs hay que visitar realmente los contenidos de esa fanpage que está muy dedicada al mundo retro vamos a la misión 10 entonces nada vamos bien vamos bien como vamos vamos bien en este juego ustedes saben que me dedico mucho a los modos historia aquí en el modo historia veíamos hace menos de 8 días porque los transmitidos veces la semana pasada me encarrete sin darme cuenta incluso que hay una serie de contenidos con un orden casi satanista si se quiere pero pues que más esperamos estamos ante un juego con una temática absolutamente que es traslada se traslapa con elementos de orden religioso humanos demonios nefertitis sucus los orígenes mismos en fin con todo el contexto bueno aquí estamos viendo los orígenes de la mamá muy bien que bueno que se esté escuchando todo muy bien deforme y por ahí te tengo noticias hoy les tengo una noticia bueno les recuerdo que estoy regalando un juego ya casi estamos más cerca para que no me haya perdido el juego no lo veo no lo veo pero sé que por algún lado debe estar ¿dónde estará? acá está estoy obsequiando el Call of Duty aquí lo pasamos Call of Duty sí sí aquí está Call of Duty y hoy voy a obsequiar este precioso Funko de Batman vamos a ver si aquí queda viéndose 15 de junio 1037 este Funko de Batman el de Call of Duty lo voy a empezar a sortear aquí vemos que Dante se desperta sacona que debemos que hay un momento muy chévere en efecto vamos a visitar esa fanpage por supuesto querido Jorge Camacho deforme como nos quitó monedas el Kylian Dinosaur sí yo ya soy como Rulop listo de la clavícula hasta para teclear gente ah que bien que bueno que ya está muy bien está todo lorido tenemos que alcanzar al talado de Nero porque se ha ido en línea recta hacia Urizen y como llegue lo va a gastar como un bicho me encanta de personaje este es mi caso deja Nero fuera de esto a Nero si hubieras podido derrotar a Urizen entonces me hubiera soñado con usar este chico me hubiera soñado ya pues este está Urizen es mucho más fuerte de lo que nos imaginamos oh sí es poderoso para que pero llegó alguien ahí que a Urizen le estaba poniendo como pata ¿no? vamos a ver si esto lo pudiera como decir es que ahí de cuanto lo muevo y ¡tras! se me cae todo espero que no muy bien vamos avanzando yo creo que ahora sí por fin vamos a jugar con Dante la belleza demoníaca Trish me huele que apesta lo sé huele a basura recalentada esto es peor de lo que creía retirarse no es un crimen de Vee estas cosas podrían ser demasiado para ti tienes razón os dejo el resto a vosotros oh con la respuesta ¿cómo? vaya vaya ahora que hemos llegado hasta aquí nos vamos con el robo entre las piernas uno siempre va a tener un buen seguro quien era ese no puedo creer que se largue nadie vamos a limpiar me encanta el diseño de los personajes si la rubia hermosa quien llega el primero pilla más bichos Dante con el rostro muy demoníaco a la vez o sea como diablesas si la diablesas si es que realmente eres tú bueno muy bien ahora vamos con Dante esto es una maravilla entonces el funko ¿cómo voy a obsequiar el funko? hoy les voy a pedir el favor que tanto en Twitch como en Facebook me digan nombres de personajes esta fue una idea que me dejó deforme obviamente deforme no dijo el personaje ganador me dijo profe se me ocurre algo y si voy a seguir eso porque pues tiene que ver con Batman quien me diga una persona del universo de Batman vean que no tengo que decir DC Comics Batman nomás ya tienen con el personaje se llevan este juego si este juego no perdón este este funko hoy obviamente al terminar miramos quienes lo dijeron si lo dicen varias personas el que quedó al final en la transmisión es el que se lo lleva si hay varias personas y ya al final ya me han ido varias pues a la otra me tocará decirle mire los ganadores fueron estos y el que esté ahí primero ese se lo lleva si bueno mañana creo que no voy a hacer transmisión quisiera pero tengo una actividad en horas de la noche entonces creo que no voy a poder hacer pero el miércoles volveremos 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 con todas las de la ley transmitiendo un gran juego que posiblemente sea el juego independiente que estamos haciendo de Life is Strange ¿por qué? porque Days Gone que podría haber sido voy a ver si continúe en maratón me encarrete mucho con ese maratón que hicimos entonces posiblemente lo continuemos ahí entonces este título más Call of Duty hoy los juegos estoy a punto de llegar a los 50 gracias a la maratón me llegaron varias personas que me empezaron a seguir y pues nada ya tan pronto completemos los 50 los rifo de una manera muy fácil para que se los lleve alguna de las personas que más me han estado siguiendo siguiente proceso que voy a obsequiar unos audífonos nuevos que son estos esto van a ser a lo largo de la semana y de forma aquí te tengo una noticia ya te la comentaré pero ahí sí te toca resistir bueno me dice pero solo un personaje por persona profe pues realmente de forma hay tanta gente en el universo Batman que ni te imaginas muchísima gente muchísima 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 gente ¿si? entonces no, no creo yo creo que pueden hasta obviamente si alguien ya lo dijo el que primero lo dice pues tiene más más valor ¿no? pero vuelvo a lo mismo si el que lo dijo está al final pues eso también lo valoro mucho mi querida Indrid veo que me estás viendo por acá que bien bueno y por acá bueno no está de más si de pronto por Face esperen miremos a ver si en Face me están viendo y ya me pongo con el juego a ver si creo que vamos al día tanto en una como en otra así que seguimos no hay que este me diga que usted no jugó entonces lo dejamos aquí empezamos la parte de carga y vamos con con Dante ahí está el equipo vamos a personalizar a Dante un poquito esto siempre de carga un poquito desesperante un poquito tampoco mucho ¿no? gema azul quieres comprar esto con gemas rojas pero no sé cuántas gemas rojas mejoré la vitalidad gema púrpura para aumentar el indicador de Devil Trigger bien metemos vitalidad bueno no ya no tengo más rojas más gemas rojas obviamente uno puede comprar más a través del método a mí eso no me gusta de la tienda pero pues por lo menos no está invasivo listo comienza el espantapájaros dice de Formek empieza a jugar el personaje de Batman vamos con toda listo volvemos y finalizamos la personalización puedes personalizar e iniciamos hemos iniciado discúlpenme un segundo que me están ¿quién es? ay me van a dar algo que les quiero compartir a ustedes perdónenme un segundo bueno mientras sale el video ya voy ah está espectacular el apartado gráfico bueno ahí va un tutorial rápido perdónenme un segundo un segundo ahí se lo voy a mostrar a todos chaos no puedo ir ah bueno venga venga pero pero sale venga bueno ustedes ya conocen a mi hijo quería compartir algo quería compartir una cosa que él hizo está lindísima vamos a ponerlo por acá vamos a ver si en la cámara se ve esto demora un poquito en llegar ven acá hijo aquí ven acá a este lado con cuidado así hacia acá alza el carrito a ver lo vamos a poner ahí junto a la pantalla pero es que todavía no se ve ahí se ve y es que tengo bastante corrido la la pantalla aún no sé si si se alcanza a ver él quería compartirles a ustedes esta construcción que hizo con lego lo voy a acercar bien a la cámara acércalo a la cámara mi amor allá a esa cámara ahí eso es no la vas a dejar caer saluda a todo el mundo dile hola y diles que te vas a acostar porque tienes que más jugar al colegio bueno mi besito amo mucho y ve con cuidado mi amor te felicito como hijo no se alcanza a salir pero vamos a correr un poquito la cámara a ver ahí ya salió a ver ya me están haciendo reclamo que el niño no salió ahí sale si salió a ver ya está saliendo yo aquí lo veo perfecto se ve perfecto de DC Comics si señor Jorge de DC Comics bueno hijo ahora si puedes irte a acostar despídete di chao y continuamos voy a cerrar ahí con seguro y continuamos el proceso muy bien quedaron muy lindos el carro está lindo cada vez que hagas carros los voy a compartir aquí con todos listo que descanse hasta mañana y aquí continuamos bueno las ventajas de cargar un unos audífonos con micrófonos es que me acompañan esto para chatting va a ser espectacular les cuento dentro de la agenda tengo unos chatting este jueves ahí aparece Lady Rosada mi señora viéndome bueno nos fuimos ya les contaré el chatting que voy a tener este jueves cambia de arma rápidamente cuando quieras pulsar RT para cambiar de arma de largo alcance y RT para corto alcance vamos aquí que me gusta que se vea acá a ver ahí para que no se vea tanto otra parte del escenario pero ahora me corrí mucho ay esta cámara me juega malas pasadas o no quiero que se vea vamos a ver uy 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 realmente entonces cosas de ese tipo bueno habrá que respetar el gusto de cada uno profe yo alguna vez jugué un título pero no pude jugarlo mucho por mi PC gráfico se llamaba Alice Return profe trata trastornos y algo de terapia de psicología no sé si ya lo jugó pero podría jugar en un futuro seguro y ese juego es retrocompatible con Xbox One entonces aguanta aguanta es muy buen juego me gustaron más los clásicos pero Alice tiene un encanto bastante particular bueno aquí quisiera correr un poco la cámara porque yo no me estoy viendo a ver creo que ahí ya se ve mejor ustedes me dirán como va con delay a ver si ahora sí creo que ahora sí acá bueno muy bien vamos con todo ahora sí creo que sí se ve bien y me veo bien sobre todo que se vea también el logo que me rodea a María si yo ya he tenido inconvenientes para la para la transmisión ahí eso tiene un muy buen ángulo de visión esta cámara y nos fuimos bueno vamos a mirar con qué atacamos ah con la espada cambio de estilo con la truceta usan la maniobra de estilo con B bueno aquí vemos unos estilos para pelear con Dante el Tricer el gozlinger o lánger el swordmaster el royal guard wow vamos a hacerle Me gusta Me gusta, me gusta Me gusta mucho este día, este es con la cruzeta hacia esta dirección Y este bicho qué Eso A ver, vamos aquí a inclinarnos Me quedó gustando La cruzeta Un combate más visceral, ¿no? Hoy pasamos de víctima a victimario, dice Naustorfer Muy bien Muy bien Una anécdota interesante con el Joker En Batman El Joker se llamó durante mucho tiempo El Comodín Cuando tu indicador de T esté en el nivel de trazo superior, pulse el LB para activar la forma Devil Trigger Ah, nos volvemos vampiros en ese momento Demonio Tus PB se recuperaron lentamente y tu ataque de defensa y velocidad aumentaron, pulse el LB otra vez para desactivarlo Vamos a activarlo Vamos a activarlo Eh, Batman se llamaba ahí el Comodín Robin tenía el nombre de Ricardo Tapia Solo comenta Ay, miren cómo se ve bacano Míralo Y lo desactivamos Bastante fácil, intuitivo Uy, pero ya No, pensé que me quedaba más poder, pero no Ah, miren, ahí está Ah, a ver Eso es lo que quería activar Bien en su estilo Es que Uy, uy, uy A ver Uy, ay, ay, está pegando fácil Miren este como escupe fuego, me encanta el diseño de los rivales Aunque aquí me van a criticar, si digo combatiendo el mismo estilo Ah Ah Miren, eso es lo que quería mirar, se les podía traer Ah Ah Uy El hombre polilla, deforme No, no es Héroe o villano, puede ser, querido Jorge Del universo Batman, que es bastante amplio Lo suficiente como para tener hoy el surteo No es fácil, eso sí, tampoco nos quise poner tan fácil No sé No sé Hubo stranger Y ni por qué o para qué No, Starfer Perdóname Y a todos los que llegan Recién a la transmisión Estoy regalando este Funko Ayer había dicho que lo iba a regalar Hoy ya Se me ocurrió por fin como lo va a regalar Espero que sí se vea Y Y caramba, se Pareciera que se hubiera bloqueado Twitch, pero no Creo que es más mi computador El que está poniendo Eh, dificultad O no sé si sea la plataforma Eh, no sé si Now Starper si se escuchó Eh, por Twitch me refiero Bueno, les recuerdo a todos los que Nos vemos hoy de pronto por primera vez Mi nombre es Jorge Mario Carán Soy Psicólogo Aquí podemos personalizar Soy psicólogo Soy magista en tecnología de la información Aplicada a la educación Y soy doctor Soy doctor en educación y sociedad No, pero yo no creo que tenga Ahí sí puedo aprender La velocidad no sienta mal Doble santo No Ya no tengo más Finalicemos la personalización Eh, entonces Usualmente Lo Hiedra venenosa Dice Jorge Usualmente Recuerden que algunos pueden repetirlo Eso no Pero obviamente Le doy más a que Lo pregunto primero Coméntame Now Starter Si Si ya que Si se supo Por qué era La El sorteo Es que me pareció Que se Bloqueó Preciso Twitch Eh Oh Creo que está sonando bien Uy, vea cómo se acerca Ja, ja Uy Ya, ya Wow El portador de la discordia Caos Entonces Now Starter Es para regalar Este Funko Uy Espera que me confié أ Lo ¿Hubet Yo ¿Hubet جases Z Queda Dice De The Un un poquito juego de cámara ahí pero igual no se le quita que se ve muy bien de hecho me dio el carácter apocalíptico en ese en ese golpe me lo habían derrotado Alfred te comento otra vez porque es que creo que se bloqueó, es que se está bloqueando espérate, ahí te comento, estoy regalando este personaje este muñequito al que me adivine un personaje del universo de Batman, no es un personaje tan fácil por eso están diciendo varios personajes, también estoy sorteando el juego de Call of Duty Infinite Warfare tan pronto tenga 50 seguidores en Twitch recién he comenzado pero vamos muy bien entre otras cosas gracias a ti gracias a otro personaje que tiene muchísimos seguidores Rukendo tremendo, tiene muchísima gente y un día me hostió y pues nada fue maravilloso es como para acá me parece sí cuéntame si ahora sí now start for now start for sí now start de hecho yo te veo ahorita que estabas en el canal también de Rukendo hoy estoy haciendo una visita a varios canales muy rápido definitivamente a uno le toca tener tiempo para todo seguir a Mundo Comet World por supuesto seguir a ahí seguimos a mi querido amigo de los apojuegos y esa cosa se va a cerrar si no nos damos pisa hoy hoy a estas señalas de las tijeras que siempre me hacen acordar del clásico Club Tower que creo que también era de Capcom y que bueno también salían en el primer Devil May Cry uy venga que yo también les voy a atender a ustedes pero qué aquí estoy suciéndome pero no le da ni un golpe mal hecho mala cosa a ver uff 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 listo este primer pollito creo que no es y es la venenosa si pero no no es ah listo gracias por la paciencia no más faltaba con todo gusto al contrario todas las veces que toca repetir con mucho gusto algo que me quedó de la figura de ausencia fue eso repetir repetir a una información es muy del estilo retroceder nunca rendirse jamás bueno muy bien y vamos con toda yo les comentaba yo les comentaba yo les comentaba como uno cuando juega en streamer mejora el estilo creo que un poco la la compañía el juego de trabajo colaborativo el ánimo el impulso todo eso marca no no hay que olvidar que la neurolingüística hasta en esto se aplica y pues ahí se ven esos efectos no claro también si le empiezan a mandar vainazos seguramente también afectará pero en eso les debo agradecer que hasta el momento todos me han apoyado no he tenido goleos significativos ni mucho menos bueno todo porque si me dicen alguna crítica si me dicen viejo pues es cierto si me dicen ay usted no juega bien pues también algo es cierto ahí en eso aunque toda la vida he jugado pero eso no necesariamente me vuelve un experto porque no lo busco me gusta mucho disfrutar de cada uno de los detalles y por ejemplo cuando juego fútbol que también aquí daremos un espacio al fútbol así es juego fútbol juego fútbol juego para los que son de Colombia como la selección colombiana época que toque toque de aquella una porque me gusta mucho tocarla me gusta mucho disfrutar el partido y a la hora de definir el gol me pongo nervioso hace poco protagonice aquí un amistosito o sea amistosito entre Santa Fe y Millonarios en donde pasó el mismo resultado hace poco y eso que yo controlaba a Millonarios y estábamos en la buena en fin tal cual aquí hay algo venga atendámoslos con demonio y no me dejó atenderlos con demonio me encanta ese golpe machacabotón en estado puro vea uh y penacuinal cuánto ahhh eh que tremelo salió más Venga, que mala espadita Perea rico Perea rico, para qué Se me hace raro que vi Haya aplicado Uy, me cogió buena espalda Joder, que me coge la espalda Muy directo el combate Tiene muy buena pinta Acá hay algo más Aquí me queda alguien, no lo veo ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está Listo Jugar haciendo las jugadas Pero no los goles Es un clásico, toda la selección juega así Ah bueno, sí, yo juego así Tal cual, y me hago una jugada Y me invento unas cosas Pues, bueno, me he metido goles Entre otras cosas muy buenos He llegado a meter golazos de chilena Por ejemplo, que son casi imposibles El problema es que quedo 5 a 1 perdiendo Pero bueno, el gol que metí es el golazo Que llamaría la atención Parecido como pasó a Yetko Que fue con Envigado Y Medellín Que metió un golazo El jugador que estaba en Millonarios antes Algo así En fin Bueno, seguimos avanzando Vigel, mi querido Vigel ¿Cómo va todo? Me contaron que ya tienes el Persona ¿Cómo te ha parecido? ¿Cómo va todo con el Persona? Vigel, para los que se enteran hasta ahorita Se ganó ese juego Persona 5 Para Playstation 4 Nuevo Ese juego se ve completamente nuevo Sellado ¿Cómo te fue con la pegatina? Tiene una máscara y todo el juego ¿Cómo te fue con todo eso? ¿Lo abriste o lo tienes de colección? En fin Mañana comienza la Champion Dice The Formate Voy a decir algo que De pronto Rompe con Aunque ya lo he dicho en otras ocasiones Pero en eso me sostengo Por alguna extraña razón Me termina entreteniendo más Un partido entre Deportivo Entre Tuluá Y Huila Que en la Champion Me parece que los partidos de la Champion A ratos se tornan Bastante O pues a mi juicio ¿No? Como sonsos Como no sé Bueno menos obviamente semifinales O cosas así Pero de resto De hecho los que termino haciéndole barra Porque pues la verdad Me caen bien los españoles Tanto el Real como el Barça Cuando están ahí Un poquito más el Barça El Real obviamente Pues ah que James y la Vaina Pero Pero no sé No me impacta tanto La Champion Como los partidos colombianos Yo en eso Soy muy Lo que dice Win Aquí está el equipo Que tú amas Una cosa así Hermosísimo Me dice Bigel Mañana le mando Una foto de los juegos Que usted me regaló Con un mensajito Ah perfecto Que bueno Lo importante es que los disfrutes Venga lo atiende usted Oh Véalá Oh El señor frío Ese llama así Freezer Aquí Aquí es pistola Dos pistolas Vea Y tiene pistola ilimitada Pero aquí está cerrado Lo que quiere decir Que algo me falta Ay mírelo Carajo Carajo Uy ¿Qué? ¿Será que me transforma? Ah Tocaba Venga Dejemos que se bote Es Y es resistente Razal Ghul Deathshot De forma Muy buena nómina Si ven que Batman El universo de Batman Es fantástico Esas son las cosas Esas son las cosas que a mí Me han hecho De cantar Mucho más Ojo No por las películas Por el universo de DC Comparado con el universo de De Marvel Me parece que el universo de Enemigos Es muy rico Por ejemplo en DC Comics Particularmente en Batman Obviamente Eso no quiere decir Que no me disfruta También las películas De Marvel Y los cómics Pero Pues yo crecí más Con los de Batman Y Superman De hecho Los cómics de Batman Se caracterizaban Por ser Bastante maduros Para su época Aún en los primeros Los 60 La serie era fuerte Es que la gente Casi no Batman fue bueno En mano de Nolan Dicen El acertijo Dice Retro Joven Que Jorge Mira No Yo no sé por qué Respondo acá En vez de allá Batman En los 50 Mentira En 42 Incluso Hubo una serie De Batman En cine Y una en televisión Con un Batman Bastante oscuro Bastante Además era blanco y negro Que llevaba muy buen ritmo Batman y Robin Tenía además Su Batman y su Robin Eso tenía una razón De ser Tenía mucho que ver También con el contexto De la Segunda Guerra Mundial Y todo ello James Gordon Se frió James Gordon Vea pues Muy interesante Que haya mencionado El comisionado Gordon Les cuento Que en todo el tiempo Que llevan No han dicho el nombre Así que sigo Escuchando No pensé Que los pudiera acorchar Por lo menos Hasta este momento Esos rapitos Lo van a coger Ah Vamos guardando Me encanta el escenario Parece como Entró una ballena Uy Fuego purificador Hellbat Murciélago Del infierno Bueno Bueno Uy Está para las balas Sí Sin duda Definitivamente Definitivamente Debería Con Dante Con Dante Con Dante No Uy Y la música Además que acompaña Muy bien Eso sí Espero que Que Facebook No le vaya a decir Derechos de autor Con música O algo así Espero que no Y después salga Con que el video Está silenciado Por música Quería que no Además estamos hablando Y todo Pero eso era una de las cosas Que recomendaba mi amigo Deforme Cuando hace los videos De YouTube Que yo no Y eso va a explotar Uy Menos mal Me quité En teoría No tendría Por qué molestar Natwin O como se escriba Eso Deforme Creo que te refieres A la otra versión A lo que se vuelve Dick Gaison Después de Robin ¿No? El primer Robin Mejor dicho Creo que es al que te refieres Ay Me encanta Este bicho Ya me olvido Como se llaman Estos bichos Que sale En la película De bichos Que era un hipnotizador De hecho Creo que es una especie De Homenaje A un Uy Me cogí este señor Por andar A mí no me coges Venga Eso le pasa por cogerme Uy Pero me bajó Listo Si ese que se pone En el traje negro Con azul Si, si, si Uy Eh Hay una Que está sonando Mentiradar Uy Hay un personaje Ese personaje En Los jóvenes titanes El animadito Que se hace parodia Es genial Un capítulo Lo que hace De De este Heredero de Robin Porque Se liga con Entre otras cosas No es con Ay Se me olvidaron Los nombres Con la chica Que siempre le coquetea Robin en los jóvenes titanes Starfire Si no con otra Eh Es genial Es genial Se los recomiendo Muchos capítulos De los jóvenes titanes Son muy buenos Y la película de cine Ni decirla Damian El hijo de Batman Uy Se pusieron pesados Se pusieron con toda la familia Si ven que el universo de Batman es Yo no recuerdo si Marvel le apunta mucho a hijos tan protagonistas No lo recuerdo Como pasa con Batman Eh Eh Si ahorita pues Digamos Eh Iron Man tiene un hijo Y en el cine es una hija Pero No recuerdo que sea tan protagonista de aventura En fin Igual es interesante ver como Uy Los escenarios Cataformeros Son geniales Pero tienen un nivel de dificultad Ya ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Ay Dios ¿Y para dónde? ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Será que más allá? Allá no hay nada ¿A dónde voy? Creo que tengo que ir allá Vamos a ver Uy sí Pensé que me iba a caer ¿Cuál y lo pude hacer? Destrock Dos caras dicen por acá Destrock De forma Destrock Entre otras cosas Lo sabotean De una manera Tan genial De la película De jóvenes titanes Uy Más catáforma Qué bonito estilo De catáformeo Intuitivo Pero Pero distinto ¿No? Bueno En Facebook La última intervención Que tengo Es la de Jorge No sé si alguien más Me haya escrito por Face Con el señor frío Ay no se caiga A ver Pero ya entiendo De forma Si ese fuera Pues te lo va al guía Ave María Es que este no salta dos veces Es una sola vez Una 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 Ah ya ahora sí No hay más Cositas como de miel ¿No? A ver aquí Si está cerca Lo que siento Ay Dios mío Ya vamos a llegar con el Wow Tutuy Ahora sí Si sé cómo fue que hice eso No es así Pero es que no sé Cómo hice ahorita No sé cómo hice Pero quedó muy chévere ¿Cuánto ahorita la vuelvo a sacar? Bueno un elemento clásico En los Resident Evil Cerrar las puertas Esto fue el estilo jugable Impuesto por el primer Resident Y así se quedó Listo Aquí en bokeh A ver Está con todo Uy le quitamos la espada Porque en ético Además no poder Y por eso me dejó El género apocalíptico Espectacular Espectacular ¿Eh? Un estilo Uy 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 Como muy bien decían Alstorfer Ayuda y me pegaron Aquí cambia de cuarteto ¿No? De ser el atacado Por demonios A ser el demonio Propiamente Uy Bueno aquí Cambiamos estilo Y me premio con ese puntaje Notorio No se vayan No se vayan No se deje Aquí me pegó Ah eso es lo que quería Listo Cuando no me escriben Me quedo con la duda ¿Será que se bloqueó? ¿Será que? Pero no Aquí está funcionando Bueno recuerden Para los que llegan A Sintonía Que estoy Rifando este muñeco Funko Que es con un personaje Del universo de Batman Que me llamo Jorge Mario Carán Que soy psicólogo Que soy magíster En tecnología De la información Y que soy doctor En educación Y sociedad Que llevo más de 30 años Investigando el tema De videojuegos Que lo juego Tratando de algunos apuntes Y sobre todo Compartiendo Compartiendo algunos De los elementos Que Que aparecen En Momentico Quiero ver si compro objetos Ahí está Agotada Bueno Pero la quema La quema roja Cae también Para darme más vitalidad No no pude Ya me gasté Si me gasté la pata Dot Creo que con uno De los gatillos Fija la cámara En el enemigo Por si le juega mal Las pasadas En la cámara Ah muchas gracias No starter Sigue óptima La señal Me dice Deforme De cuánto Si le puedes pegar La pasada Por facebook Te agradecería A ver Porque a veces No sé si facebook Continúa Y pues Bueno Igual aquí Yo puedo también Revisar Pero Ya me emocioné Acá Y no quiero parar No puedo parar No lo siento Es él A ver si llegamos A Un nivel Relativamente largo Este Llegamos casi Cuarenta minutos Digamos Uy Caramba Creo que si es él Oh es que Estaba asolgador Bueno El rey de la peste Y la mudo Que estoy impresionado Esas son las dos mujeres Más tremendas del mundo Y solo conozco Otro que podría Derrotarlas ¿Será que Ese es el hermano? Pocadre mío ¿Será que entonces No es el villano Villano? ¡Danche! ¿O será que ahí Se convierte en demonios? Eso está emocionante ¿Eh? Volvemos acá Al combate Ya una vez me derrotó No lo mentira De haber nacido ¡Uy! ¡Ay! Pero es que no ¡Uy! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Era duro! ¡Era duro! ¡Era duro! ¡Era duro! ¡Era duro! ¡Era duro! ¡Uy! ¿Qué pasa acá? ¡Oh! ¡Un video! ¡Uy! ¡Uf! ¡Uy! ¡Uf! No se deja tan fácilmente Ahí fue Creo que esto Es en lo que comenzamos ¿No? Dante Nero Y termino La misión Ahí justo ¡Ay! Sí Termino la misión Ahí justo Está igual de bien En face ¡Qué bueno! Bueno Hemos terminado La misión décima Yo creo que vamos Seguramente Por La mitad del juego Los desbloqueados Esto no va a acabar Completa la misión 10 Me fue Más o menos bien en esta Vamos con todo aquí Vamos con todo Bueno 15 de junio 11.02 Nuestra última esperanza Nero Fue completamente inútil ¿Será que ahora Vamos a acabar con Nero? Puede ser ¡Ay! ¡Saca a Nero de aquí! Esto no era necesario ¡Ah! Aquí está Me está estorbando Dice Demasi Hace un mes Este juego de tiempos Que le estoy estorbando Dice No he venido hasta aquí Para no hacer nada Este enemigo está poderoso Claro Este sí es Dante Si no me estoy ¡Uy! Vive acá ¡Fija a Nero de aquí! ¡Sí! ¡Fijate! ¡Nero de aquí! ¡Aquí! ¡Fijate! ¡Santa! ¡Fijate! 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 Oh, este no se va a dejar Oh, se levanta La espada diabólica esparta ya no tiene propósito alguno Que bien poderoso Tengo planes para vosotras dos Oh, oh Existiréis para darme más poderes Ah, caramba Qué afortunada soy de servir tan divina misión La sentención Mañana sale la segunda parte y final de combustión Uy, qué bien, estaré muy pendiente All right, se acabó No dejes que un niño haga trabajo, dirá, hombre Espera, no he terminado de hablar Uy Siempre quedó mal, ¿bien? Vale, será mejor que descanses Por cierto, supongo que te debo una Algo está pasando, además Espada legendaria maldita Esparda, espada diabólica La espada demoníaca esparda Usada para prisionar al rey demonio Mundus Se me suena a Urtugue Hay los que A ver si algunos saben a quién me refiero Imagino que sí Bueno, yo hace poquito cogí cosita Entonces no creo que esté tan Poderoso Eh, tan Con buena reserva Vein, el único capaz de partir en dos a Batman Nada Me han dicho bastantes Sí, no puedo negar que he rebuscado al personaje Que pensé Pero no por no darles el regalo Si no Dije, pues Tenemos uno en el universo de Batman Que sea bien curioso Rebuscado Pero no es que no salga O sea, no es que No, salió en un cómic Nomás en toda la existencia de Batman No Hora de calentar Sale y sale bastante seguido A propósito No sé si ustedes recuerdan un juego llamado Beautiful Joe Eh, tiene una dinámica de combate Similar Solo que plataformera en 2D Y con algo muy curioso Mi querido José Jesús Garrapatudo Bienvenido por acá José, estoy rifando este muñeco Funko Para alguien que me diga Una persona del universo Batman Un personaje del universo de Batman Muchos brincasos, mi querido Garrapatudo Ah, entonces le contaba En ese juego de Beautiful Joe Salió Salió Dante En la versión de Playstation Playstation 2 Elemento característico de la saga Poder dañar los objetos Machacabrotones Pero también de destruir Todo lo que nos encontráramos ¿No? Muy, muy interesante ¿Y aquí qué? Siempre Tiene que decir Ve, no, no se mete con las estructuras De... Y sí Sí se mete con las estructuras Bueno, un árbol que te va a lucir Al árbol de la vida Bueno, no sé cómo se acaba avanzando Uy, aquí me pareció algo Ah, no, me dejó de volver Me gusta ese juego Es un juegazo, sin duda ¿No? El tocayo Del gato de los pitufos Es el chino Arrael No, no es tampoco No, no es tampoco Se parece mucho Se parece mucho A la del primer Devil May Cry Que salió en Playstation 2 El primero, primero De hecho el juego Tiene mucha evocadera Ese primer título Obviamente Mejorado, optimizado Pues son cuatro generaciones Por delante ¿No? Como quiera Que son cuatro generaciones Una esfera Una evolución De este orden Ay, me encanta esta espada Me pregunto Sí Esto es lo que quería hacer Con esta espada Acérquense Bueno, ya que no se acercan Eso Cose que usted ve Que se vaya a acercar Ah, me encanta Me deja de aterrizar Ay, me deja de aterrizar Listo ¿No hay más? Oh, vale Hay uno ahí Que no aterrice Venga, pero usted también hay Oh, vale Bueno Listo este pollo Y Uff Bien eliminado Parece Soul Soul River Sí señor Tiene una pinta Obviamente Mucho más elaborada Bueno Aquí seguimos avanzando Se derrotará Por ahí cae No El juego es lineal No, hasta No me gustan las ruinas Porque el vegetal de la ciudad Se siente Si tiene una pinta Que se daña Lo mismo Este Que pereza Pero tendría que cargármelo ¿Quién está sonando? Que le pereza ¿Dónde está? Papamundi menos A ver, ahí está Oh, que fue tan resistente Casi que no ¿Hay alguien más? No veo a nadie más Por ahí No, subamos Pues ya había avanzado Acá Ahora dudé He dudado Porque es que Si no me devuelvo Pero sí Parece que sí Ah Un momento Vamos a ver Si de pronto No Creo que me tocó Volverme Oh oh Esto no había corrido A ver Resistente Esa cosita Casi que no Mira esta representación Piktosgáfica Piktosgáfica Está muy bien hecha No se daña Si lo podemos coger Pero esto ya es cierto ¿Será que podemos ir algo por acá? No Difícil Creo que me estoy perdiendo De recorrido Vamos a ver Nada No rendirnos tan fácilmente Es que aquí Vamos a ver ¿Vamos a ver? Vamos a ver y que para acá podemos caber sí eso nos ayuda a avanzar jaja genial como se va destruyendo el edificio y creando un nuevo nivel muy interesante muy interesante el proceso dañamos mesita estos corazones eso y se sigue dañando el edificio jaja bueno muy bien y acá hay algo más para dañar la cámara no hay vamos a ver aquí que es esto azul fragmento de gema azul fragmento azul de fuerza evitado cristalizada reúne 4 fragmentos y forma un cristal que aumenta la vitalidad bueno se agradece el detalle no hay hoy oye sé quién es voy a ver Bueno, aquí vemos un combate Yo quisiera preguntarles como les gusta más verlo Si con la mano del Devil Tiger O con la espada Más que la espada, como guadaña Eso me suena más clásico Bueno, como les gusta más Atrás ahí corazón rojo, que salte Me dice José de Jesús O garrapatudo Oye, aquí hay una cosita para ganarse Eso Sí, sirve, 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 sirve Todo sirve A ver, ahora por dónde Creo que puedo volver a saltar El plataformeo Sí El plataformeo puro y duro Creo que llegué a algo nuevo Pero no ¿Quién sabe qué serían? A ver Ahora encontré un misil que llega a nombre de la defunta madre Ladies Para una andanada de potentes proyectiles ¿Cómo se consigue? ¿Cómo se consigue? ¿Tien? ¿Tien? Mírenlo Aquí está ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, usemoslo Está muy chévere ese, ¿eh? Por eso los he cargado Aquí podemos subir Sí Casi que me caigo Muy bien Aquí ya podemos seguir avanzando Sí, señor ¡Uf! ¡Uy! ¡Opale! Caramba, pero ¿por qué me dan? A ver A ver Piso A ver ¿Y ahora por acá? ¿O por acá? ¡Me perdí! ¡Me perdí! ¿Por acá? ¿Por acá? ¿O que hubo por aquí? No, así es por acá Y... ¿Por acá debe haber algo más? Sí, señor Ahora que vamos a seguir avanzando Precisamente Seguimos avanzando Ya tiene dominado el juego Muchas gracias En tu calle, ¿verdad? Encarretador, ¿no? Un poquito Cansadeos, pero... Uy, ¿este quién es? ¿Súmer, este quién eres? ¡Oh, vale! Bueno, ahí sí, como atraviesa el machete Heraldo de la Hora Demoníaca Judeca Infernal Todos los personajes del Catargo Infernal, ¿eh? No sé si sea un boss Pareciera Pero no nos va a render tan fácil la derrota A ver... ¡Uy! A ver... Yo sé ya ¡Ah, se me voló! Ahí sí ¿Qué se hizo? ¡Uy! Dispara lo suyo, el hombre ¿Dónde fue? Vamos, eso Listo Muy bien Salomón Gondi, el pingüino Los combos, dice Se parecen a los de El chip de Killeristic, dice José Deforme Salomón y Jorge, el pingüino Bueno, nos vemos Hacia arriba, supongo, parece ser la ruta más rápida Y debe ser por ahí, pero aquí tengo más Hacerme a gemas No está nada más Estos juegos van con curva de dificultad Entonces al final se vuelven medio imposibles Y yo todavía llevo más de la mitad Entonces, bueno, eso se va a desmoronar Me doy la cabeza Oh, oh También típico de los No, no, no A ver, ese aguanta Pero, pero ahí me estoy derrotando D Wow O sea, una habilidad para disparar varios cañones a la vez Perdón Perdón Me grabaré con ese Así para correr Voy de seguro que explote Listo Acá me sale esperando más Eso no va bien y aterrizar Atendámoslo como es ¿Has podido con estos vampiros? Uy 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 El mejor personaje de Balcan es Alfred y él es del universo Podría haber sido, perfecto, pero no, no es él Creo que cuando les diga quién es, ¿por qué no lo han dicho? Se van a poner bravos Pero yo pensé que lo iban a tomar más rápido Llegando ya al final de la transmisión, voy a dar una pista Es más, yo que la puedo dar de una vez El personaje que les estoy ahogando, les estoy ahogando de Batman Ricardo Díaz, no Bad Woman Si ven que es que no han caído en cuenta en varios personajes, pero no, no es Les voy a dar una pista que creo que puede ser muy funcional El personaje que les hablo Sale en los videojuegos de Batman de Ross Sedy Entonces ya pueden ahí mirar todos los personajes de ese universo Ya lo pueden encontrar O Nightwing o Robin, no Uff Vamos a ver acá ¿Eso qué es? Fragmento de gema púrpura Fragmento púrpura de poder demoníaco cristalizado Reúne cuatro y forma un cristal que aumenta el individual Double Trier Ya lo he visto, se cae Se cae y por aquí me abren la nueva pista Bueno, Bane, ya lo habían dicho y no Bad Woman De hecho, voy a mirar si alguno lo ha dicho antes, pero no lo he dicho Hay que pensar Que no lo tomen Pero pista, están los juegos Son juegos recientes Y... Listo, listo Yo creo que ahora sí tenemos más cositas para ver qué compramos No... No... Ahí se me agotó la... El equipo que podemos comprar... No... Velocidad... Uy, el Dog... Ay, que... El Doguesanto me parece genial... No... 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 Ay Dios, espero que no me haya hecho una compra ahí sin querer Porque sí que me daría rabia ¿Has comprado en una tienda tal objeto? No puede ser No me ha parecido invasivo y espero que se mantenga así No... Ah, claro... Volvamos... Killer Cock Bad Woman Salomon Gundy Está desesperado de por mí Por dar con el personaje y no A ver... A ver... Bueno, de forma... Te voy a decir que te recuperaste bastante rápido, afortunadamente, ¿ah? Oh... Un poquito arriba, ¿no? Para llegar al... Al lugar, pues... Oh, me dejan pasar... Este va a ser el mejor día de mi vida A ver... ¿Será que ya nos enfrentamos con los vuelos, vuelos, vuelos... Uh... ¡Uy, la moto! Oh... ¿Ya estamos en Halloween? Es verdad... Ese traje te queda un poco más grande, te dije que tenías más gusto En el sentido del humor de Dante se conserva No importa que te lo recorte un poco Cabalier Angelo Pero... Todo eso en la mitología... Mmm... Demoníaca, que aparece muy bien reflejado En Darksider... Uy, ay, ay... Eh... Aparecen estos personajes, ¿no? Creo que son... Especies de Nefertitis Empecé como... Nefertitis, Titis, Titis Con... Cuidado con quien te metes Busca el momento justo para ganar ventaja en combate contra el jefe De la misión 11 No me di cuenta... Cómo lo... Ah, sí... Por la espalda... Combiéndolo por la espalda... Ah... Y... Se puso de margen en el hombre Y haga la tienda Mientras se carga Ah... Yo también tengo mi... Tengo mi cosa demoníaca, así que no me venga... A sabotear Ah... Muy bien, rebotado... Uy, bien, rebotado... Ahí se sigue habilitando. No se entiende poderes. ¡Quite, quite, quite! ¡Vamos! 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 Bueno, argumentalmente, pesada la vaina, muy interesante, una vez más los videojuegos muestran su poder narrativo, la carga narrativa que pueden llegar a tener, 15 de junio, 1147, he intentado mantenerme con vida con el poco poder demoníaco que me queda, pero, con razón está tan débil, pero, estoy llegando al límite. Al separarme y ganar mi hermano, me daba cuenta de lo que he cometido, me daba cuenta de lo importante que era todo lo que desechaba en mi búsqueda de poder, por eso fuiste a buscar a Dante, si, fui un idiota, pensé que podría cambiar mi, o a lo mejor arreglar, Enderzar mis errores, dime, ¿Estaba este idiota antes, tí, en lo cierto? No soy tu madre, Bee. Ya eres un tío de Gandhi. Bueno, un chico de Gandhi. Y tienes que llegar al final de todo eso. Muy a la Bayonetta eso, ¿no? La Guerra de Dante. Bayonetta. Todavía tengo la expectativa del que viene, ¿no? Que está en el momento sucio para Switch. No creo que de ahí salga la consola de Nintendo. Que hizo todo un golpe. Haciendo a los derechos de Sans a Gandhi. Oh, la moto está bacanísima. Deja ver cara de gusto. Au. Au. Umpale. Ah, la moto de una... Uy. Umpale, upale. Aguanta. ¿Quién dijo conducción temeraria? Tiene una cara de gusto. Después de un mes tratando de recuperarse, Dante parte en busca del rey demonio tras acabar con el caballero negro. Vamos a ver cómo nos va en este pedazo ya de misión. Nos quedan once minutos. Jason Todd. Y no lo han dicho, yo no lo he visto. Faltándome cinco minutos de transmisión, doy una pista más. Y faltando un minuto, pista definitiva. Si es que lo han adivinado antes, porque es que no veo que me lo hayan mencionado. Cambio las armas de corta distancia, Dante con RT. A no ser que quiera morir, sugiero que se aparten de mi camino. Miren esa animación. Ay, por ponerme el farolón. No tiene nada que hacer contra Dante en este momento. Y se los hace saber, eh. A ver. A ver. Ahí sin piedad con los villanos. Pero va sin contemplaciones. Muy bien. Uh oh. Tu que se serva, Fomet? andaba con todo esto. No tengo nores. No tengo nores. Y ahí sentad, no, es para tapajeros tampoco A ver, estoy mirando a ver si Uy, ¿a dónde está el mazo? Ay, no me deja dispararme Aquí Listo Le luto, dice deforme, no Maltando 5 doy una pista bien definitiva Puedo contarles que es un enemigo... Es un enemigo Ahí ya le di una pista, de hecho la adelanté Es un enemigo de Batman Creo que era algo que se suponía medio obvio A propósito, hace mucho tiempo hubo un cómic de Batman de un enemigo Que decía que se sabía la identidad secreta de él, pero iba dando pistas poco a poco Entonces uno lo sabe así, si se lo sabía o no Pero las pistas que de alguna manera eran como medio obvias Decía, es un millonario acaudalado Pues obviamente Era difícil que no lo fuera, ¿no? Un millonario Examinar Pues para poder tener todos los equipos que tenían Lo decían en el cómic en aquel entonces ¿Necesitas sangre, eh? Lo siento, la mía no te gustaría A ver, ¿sabes que hay nivel? ¿Tenemos, me imagino? No No tenemos Carajo, entonces no puedo irme camino aca Vamos arriba Y lo mismo Ojo ¿Sobre valor? Sombrerero loco ¿Sombrerero no era de Superman, entre otras cosas? A ver Mucha gente dice que de Superman no han salido juegos buenos Y si hay un juego muy interesante de Superman Que es Arcade Uy, chaco esa, eh Ah, plataformita por aca Eso, por aca San que sacan los canales, eso es que ya como se llaman las piscinas de allá abajo No A los cositas Bueno, ahora, vámonos No, profesor de Batman, me dice sombrero loco Yo no lo recuerdo, no, lo confundo con el juguetero De pronto, que es el juguetero de Superman Enigma Joker, no Enigma siempre me ha soldado al grupo musical Bueno, yo tenía un juego también con la palabra enigma Pero no, no es Creo que no lo han dicho hasta el momento Entramos por aca Bueno Bueno, mmm Uy Me quedan cuatro minutos y veo que no se ha dicho Manti religiosa se llama este bicho Sasa Un placer Y también Listo Atraμ La novia de Coringa Guasón en portugués Vamos a ver calendario, no tampoco Uy Yo pensé que no iba a ser tan difícil Pero veo que sí ha sido A ver Uy, me ensalaba La novia de Coringa No A ver si por acá Bueno y creo que se acabó el tiempo Así que voy a dar una pista muy definitiva Es un enemigo de Batman Sale en el más reciente juego de Batman Y Se parece mucho a Batman Si sigo estos canales Ante la de destroza Los mil demás favoritos A ver Esto puede ser un minijuego, ¿no? Vea pues el canal La gárgola Esto me dio Me hace acordar mucho De Príncipe de Persia Así seguramente podría ser Un Príncipe de Persia En la actualidad Que saga para quedar tan abandonada Por Assassin Y debo confesar Que me gustaba mucho más Príncipe de Persia Que los Assassin Sin que no me gusten los Assassin Pero me parece que ha sido una saga Que ya está un poquito Solguesfotada Si bien los dos Los más recientes Así muy buenos El último último No lo he jugado Entre otras cosas Aquí lo tengo Lo jugaré Y lo regalaré Tanto juego por jugar Afortunadamente A ver De hecho Cuando pasan generaciones Y uno se queda Sin jugar títulos Importantes Eso tiene un nombre A ver si lo recuerdo Pero de una pista Muy grande No No puede ser Uy FURI Depredador de tinieblos Vamos a derrotar a ese Vuelta ¿Dónde está? Ocúpale Uy Casi que no ¿Qué se hizo? ¿Dónde está? Ocúpale ¿Qué bicho para esconderse? Ah ¿Dónde está? Uy Ah Pensó que me iba a coger Pero no Superman No Y curiosamente Mi querido José No estaba Están lejos Al poner el nombre Así Mejor dicho Una pista definitiva También tiene La palabra O el prefijo Mana ¿Prefijo? Sufijo Sufijo No Prefijo Allá Di una pistota Un prefijo La palabra man Lo que más Ya Por fin Alguien lo dijo Alguien se acaba De ganar Ese Punto Uy 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 Un poquito Un poquito Vertigenoso Acá la cosa Me encanta Me encanta Miren Ah Por fin La moto Casi que no puedo Sacar este poder Ah Tiene el poder Ay aguanta Aguanta mucho El poder Ay Ese ya Lo habían dicho Si ese Yo lo había dicho Hace rato Ah si Ya pues De forma Aguero me lo dijiste tu No me di cuenta De forma Ay me encanta El poder Pero Estoy haciendo nada Ahora si Eso coger Dos motos Este juego Es sonido No Muy rockero Muy Muy heavy Si se quiere Muy loco Como dice El Ah Cuídalo Menos malo Contestó El mismo La vez pasada Si Eso voy A Starter Bueno Igual se le hubiera ganado Uy No hay Si hubiera sido Un lío Yo no me di cuenta Que lo hayas puesto Y yo si esa Pero porque no lo cogen Me parece un superhéroe Muy original Y además Hasta como chistoso Que el nombre sea el mismo De Batman Solo que Como mal traducido Porque tendría a ser Algo así como Murciélago Pues para los americanos Porque para nosotros Si sería como Hombre murciélago Y entonces cuando lo traducen Acá Lo ponen O lo ponen Igual el nombre O le ponen Murciélago El hombre murciélago Vamos abriendo ahí La Cataforma Oof No quiero hacer Estuarias en Red De los Demonios Tengo que se le dar El paso Bueno Ahí me dejó El guardado Me puso a vencer Todo lo que se De Batman Si pues Esa fue una De las De las ideas De Formel Pues empezar A hacer un poquito De repaso De nuestras sagas De culto Nuestras historias De culto Comentar algunas Anécdotas Bueno Les comento un poquito Dentro de esa agenda Listo Ganador Ya está de esto Ganador de estos audífonos Ya está Seguimos pendientes Con completar los 50 Para poder obsequiar El Call of Duty Y bueno Seguir obsequiando Varios títulos Mañana entonces Como les comento Tengo una reunión En horas de la noche Si no salgo Tan noche Transmito Hacia las 10 de la noche Pero como no lo sé No lo sé No me puedo poner Como Ay me voy a hacer Ahí como a la amargada Cualquier cosa Si lo que puedo transmitir Lo empiezo a compartir Por redes Por whatsapp Pues por todo el proceso Pero si no Transmito El miércoles En el horario común y corriente Posiblemente El juego independiente De Life is Strange El jueves Vamos a hacer un especial Con la cantante Que algunos ya han conocido Con EQ Channel Vamos a jugar con ella En mundo Comet War Y pues conocer un poco más Sobre la historia De esta interesantísima Cantante Que se acordarán de mi Va a ganarse el premio Drami Y espero que nos lo dedique El viernes A las 10 de la noche Vamos con Gears of War Si Lo hicimos hace 8 días Entonces el viernes Haríamos Gears of War Y el sábado Si todo sale bien Y he podido descansar Haríamos una maratón Bien agradable con Days Gone Porque Days Gone aguanta Pero maratón Lo hicimos 4 horas Y fue bastante Sabroso Bastante interesante Bueno A todos muchísimas gracias No lo olviden Cualquier cosa mañana Me comunico Y si no Nos veremos El miércoles Aquí nuevamente Porque La vida es juego Hasta la próxima Que la pasen Muy muy bien Muchas gracias a todos Gracias a todos Y si no No lo olviden de ver 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 No lo olviden de ver